En el municipio de Ciudad Bolívar se realizó el encuentro subregional de deporte formativo, recreación y actividad física liderado por Indeportes Antioquia, que contó con la participación de más de 100 líderes del deporte de la subregión del suroeste. La importancia de estos encuentros subregionales de deporte formativo, recreación y actividad física para los municipios es que logramos la cualificación del personal que cada cuatrienio llega a estos lugares y que necesita un espacio de capacitación, de encuentro con otros municipios, de saber qué se está haciendo en deporte formativo, en recreación y actividad física, mejorar sus prácticas en estos tres programas y poder llevar una práctica acertada a cada uno de los pobladores que hay en los lugares donde ellos residen. Durante tres días se capacitó al personal encargado de liderar los procesos deportivos y recreativos en los municipios, donde se contó con un panel interdisciplinario para abordar los diferentes temas que hacen parte de estos procesos. Estamos acá en las jornadas de capacitación de Indeportes Antioquia en los municipios. Es importante que todos nuestros instructores se capaciten para que obtengan mejores conocimientos, puedan llevar todo lo que han aprendido a la población y podamos mejorar toda la salud del departamento. Me parece muy importante estos espacios que nos ofrece Indeportes Antioquia, el programa Pulsalumase, pues para nosotros llevar y replicar a nuestros municipios los beneficios que nos da la actividad física, entre la recreación y el deporte formativo. Me parece que son espacios donde nosotros como promotores aprendemos demasiado y podemos llevar estas réplicas a los usuarios para el mejoramiento de la calidad de vida, de los hábitos y estilos de vida saludables. Ideal que los líderes en la promoción deportiva y recreativa estén en la vanguardia para lograr un real fomento del deporte y la actividad física en la subregión.